El Evangelio según San Juan Vamos a leer en esta mañana el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 versículos 30 al 35 En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les replicó En verdad, en verdad les digo No fue Moisés quien les dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da, el que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto que venimos leyendo desde ayer es un Evangelio coloquial Que desarrolla una catequesis Basada en preguntas y respuestas Cuando uno lo va leyendo despacio y atentamente Va descubriendo que hay un itinerario interno a lo largo de él Jesús va conversando con la gente Y la va llevando como Como si estuviera subiendo una escalera Cada paso lleva a otro más alto Este es el método de Jesús en el Evangelio de Juan Algunos comparan esta didáctica del Jesús Maestro Con la sugestiva imagen de un espiral Va volviendo sobre los mismos puntos Pero cada vez te lleva más alto Y hay un fuerte movimiento espiritual Rico de sugerencias Que encontramos en este texto Atención con esto No hay que pretender entender todo de una vez Pero si podemos, por lo pronto Acompañar el itinerario básico E ir decantando Cada uno de ustedes En la medida en que vaya leyendo el Evangelio de Juan Que es un Evangelio muy rico Muy denso Muy sabroso, pero muy denso Tómese el tiempo Para ir elaborando, degustando Cada una de las frases Que aquí vamos repasando Pues pongamos la atención al proceso En la primera parte De la catequesis sobre el pan debido Hemos visto como La gente después de la multiplicación de los panes Se volvió a reunir con Jesús A la otra orilla del mar Allí Jesús no repitió tal cual el milagro Que era la expectativa de la gente Jesús la llevó a un nivel más alto Jesús no niega nunca el alimento Está claro que no Y ayer hablamos de que no se debe hacer disyuntiva Entre el pan material y el pan espiritual No se debe hacer disyuntiva Es decir, como si estuvieran en competencia Pero Jesús dice Atención, porque en la vida cotidiana Donde trabajamos para vivir Podríamos terminar viviendo para trabajar Como decimos popularmente Y entonces la vida necesita de otras cosas Otros alimentos Todos los sentimos Cuando llega el fin de semana Cuando llega el domingo Necesitamos otras cosas Y lo mismo ocurre en las cosas del Señor Él nos dice Mira, yo quiero ofrecerte vida Pero vida plena Lo otro está bien Y para allá vamos Volvernos pan de vida Todos nosotros Para alimentar a todos los que no lo tienen Esto no se ha perdido de vista Compartir Pero Jesús eleva el nivel Y por eso Invitó a purificar Los motivos de la búsqueda ¿Qué es lo que buscamos? Y entonces Jesús dio nuevas pistas Vamos a mirar entonces Ahora en el Evangelio El nuevo paso que Jesús da Primero Jesús invita a dar un salto cualitativo En la búsqueda Dejándose orientar Por nuevas pistas Tomando como base Las cartas que Jesús acababa de poner sobre la mesa Que el creer en Él Era la verdadera obra de Dios Los judíos que están allí Lo interpelan Con una pregunta Un poco académica Si tú eres el Mesías Demuéstralo Y esto se plantea Con dos preguntas más concretas Sobre el obrar Y un modelo del obrar De Dios en la historia ¿Qué señal haces? ¿Qué obra realizas? Para que te creamos Miren que le devolvieron la cosa a Jesús Jesús les dijo Crean Ahora ellos le dicen Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces para que te creamos? La obra del hombre es creer Pero previamente Hay una obra de Dios Que la anticipa La gracia de Dios está primero Y esto es lo que aquí se expone La confianza en Dios Se apoya En el recibir En el acoger Una obra de Dios Por mí Y entonces Los judíos que dialogan con Jesús Le colocan un ejemplo Un ejemplo que no es cualquier ejemplo Fue lo que ocurrió en la Pascua En la salida del Mar Rojo Hasta la entrada en la tierra En el camino Dios En el camino de la Pascua Dios alimentó A su pueblo Como lo sigue haciendo hoy En este camino de la Pascua Dios alimenta A su pueblo Y le dicen a Jesús Nuestros padres comieron El maná En el desierto Y esa fue la obra de Dios ¿Pero qué es lo que tienen en mente Los interlocutores de Jesús Cuando le citan el caso del maná? Pues lo que le están pidiendo Es que repita Un milagro con todas sus implicaciones En el maná Hay un alimento ordinario Natural Era lo que se llama El grano de coliandrio Pero también había una provocación Al misterio La palabra maná En hebreo Significa ¿Qué es esto? Es una pregunta Man-u En hebreo Man-u Maná ¿Qué es esto? Por lo tanto No se trata simplemente De comer Físicamente Sino de preguntar ¿Y esto qué significado tiene? ¿Qué valor hay detrás de esto? ¿De dónde viene? Por lo tanto El maná Era una invitación A descubrir No solamente El Dios providente Que cuida a su pueblo Sino el corazón de Dios El amor de Dios De donde el don provenía Y este descubrimiento De la mano de Dios Es importante El mismo Dios Padre Que alimentó al pueblo En el desierto Es el mismo Dios Padre Que nos alimenta ahora Dándonos el pan Que es Jesús Por eso Jesús Dice con fuerza Es mi Padre El que os da El verdadero Pan del cielo No quiere decir Que el maná No fuera verdadero pan Lo que está diciendo Ahora Jesús Es El origen Es el mismo El Padre Y Así como dio el maná Ahora Entrega un nuevo pan Que soy yo Mi Padre Es el que les da El verdadero pan Del cielo Quiere decir Que en la nueva Pascua La que ahora ocurre Con Jesús El Padre Está ofreciendo Un maná En el que no hay Ambigüedades Si bien el maná En el desierto Fue toda una bendición Que dio sobrevivencia Al pueblo Que Que le permitió Atravesar Todo este Este territorio Despoblado Es verdad Que ese maná Solo le quitaba El hambre Por un tiempo Tenían que volver A repetir La comida Ahora El Señor Ofrece Un maná Que va a quitar El hambre Para siempre El nuevo pan Es un pan Que baja Del cielo Y es un pan Que da La vida Al mundo Y entonces La gente reacciona Queremos De ese pan Y esta es La oración Del día de hoy Señor Danos Siempre De ese pan Señor Es un título Que reconoce En Jesús Su divinidad Danos Se dice así Porque se ha comprendido Que lo que Jesús Ofrece No se alcanza Por el propio esfuerzo Sino que es un don Que requiere Precisamente De esta apertura De este deseo De esta receptividad Siempre Porque no es Un día Ni dos La relación Con Jesús Se construye En la constancia De ese pan Ya no se quiere El pan De la multiplicación De los panes Sino del nuevo pan Del que Jesús Está hablando Y entonces Jesús Va a cerrar Su revelación Diciendo Les responde A la petición Yo soy El pan Que da la vida Quien viene A mí No pasará Hambre Quien cree En mí Nunca Tendrá sed Tenemos aquí Un lenguaje Enorme Grande Importante Yo soy El pan De la vida Significa Significa Que Jesús Es comida Pero atención En esta primera parte De su extenso discurso Jesús se presenta Como comida En cuanto Palabra Palabra del Padre Palabra hecha carne Palabra bajada Del cielo Palabra enviada Por Dios A nosotros Los seres humanos La palabra De Dios Siempre se había Entendido En el antiguo testamento Como un alimento Como un pan Que vivificaba La humanidad Así por ejemplo En Isaías 55 1 al 3 O en Proverbios 9 3 al 6 Pero ahora Esta palabra Dicha muchas veces Y de diferentes maneras En los tiempos antiguos A los seres humanos A través de Moisés Y de los profetas Ahora esta palabra Se da En una persona Es la palabra De Dios Humanizada En Jesús De Nazaret Y en este sentido Jesús se entrega A la humanidad Como el pan De vida Como el pan Que da la vida Es un lenguaje Tan vertiginoso Que no es posible Comentar Estas palabras De Jesús Solo uno Las capta Cuando las va Recibiendo En adoración Miren Jesús Solo Jesús Un hombre Un judío Marginal De Galilea El hijo De María Y de José De Nazaret Él es Verdaderamente La palabra De Dios Y como tal Es alimento Pan para nuestra vida Para nosotros Los creyentes En él ¿Quién puede Afirmar Que entiende Completamente Estas palabras? Él solo Nos pide Que las aceptemos De manera Personal Y entonces Podremos Conocer Comprender Y vivir Y vivir En la medida En que las vamos Recibiendo Vamos Entendiendo Y viviendo Asimilamos Un alimento Para la vida Eterna Tal como Lo promete Jesús El que viene A mí Ya no tendrá Hambre Y el que cree En mí Ya no tendrá Sed Jesús Es saciedad Para la vida Y es una saciedad Tal Que nos remite A otra promesa La que Jesús Dos capítulos antes Le ha hecho En este mismo evangelio A la samaritana Juan 4.14 El que beba De esta agua No volverá A tener sed Jamás A la multitud A la cual Jesús Le había indicado El camino Del compartir En la multiplicación De los panes Del no retener Nada Para sí mismos Hoy Jesús La lleva A un nivel Más alto Yo soy El pan De vida Yo soy El pan De vida Y la gente Le dice Danos de ese pan Yo soy El pan De vida De esta manera Jesús Se hace Pan Para el hambre De todo Un pueblo ¿Y qué pasa Cuando yo recibo Ese pan? Me vuelvo pan Me vuelvo pan Junto con él Uno es Como se dice por ahí Uno es Lo que come Tal cual Cuando yo como De este pan Cuando yo recibo Este pan Cuando yo hago Mía La vida De Jesús Yo me vuelvo Como él Y la invitación Entonces Es para que no demos Solamente cosas Tenemos que hacerlo Pero ante todo Para que nos demos A nosotros mismos Es una invitación ¿Saben qué? Es una invitación Liberadora Que nos sustrae De la categoría De la dependencia Para entrar Para entrar En la lógica Del don recíproco Unos a otros Digámosle hoy al Señor Dame de ese pan Dame de ese pan Para que yo también Me convierta en pan Para la vida De mis hermanos Compartiendo lo que tengo Pero sobre todo Lo que soy Que sea esta nuestra oración La que brote De nuestra lectura Que vamos a hacer Ahora cada uno Por cuenta propia Nuestra propia lección divina En Juan capítulo 6 Versículos 30 al 35 Que el Señor los bendiga Con su infinito amor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén